Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Código Ferretero TV. Mucha información para compartir en este programa los principales títulos que los presentamos ahora. Cafamar Exporta Modelo en Bahía Blanca nace una nueva entidad del sector ferretero. ¿Qué pasa con los clubes de compra? Una buena pregunta que muchos ya se están haciendo aquí en Mar del Plata. Te vamos a presentar a Fernando Filippetto que nos muestra por dentro la Casa del Artesano. En la sección Así se usa la aplicación de las mechas en cada superficie y además todo lo que ha sido el impacto en la semana de la devaluación china, la información económica, política, institucional y lo que tenés que saber en los próximos minutos en Código Ferretero TV. Así arrancamos Código Ferretero, te decíamos, en la semana uno de los temas más importantes pasó por la economía y muy lejos de aquí, en China, la devaluación del yuan, ahí estamos viendo en pantalla el billete que para muchos no es conocido pero se lo presentamos y lo más importante pasó porque en una semana el gobierno chino devaluó su moneda más del 5% y esto tiene una implicancia directa en el comercio exterior de China, en lo que será de aquí a los próximos meses seguramente muchos productos chinos viajando por el mundo tratando de ingresar en distintos mercados, en los mercados emergentes y Argentina es un mercado emergente, por lo tanto habrá que prestar también muchísima atención a esto. Y tuvo también una implicancia desde el punto de vista financiero porque las reservas del Banco Central perdieron volumen en dólares justamente porque estaban en yuan y el yuan equiparado con el dólar perdió valor. Por eso, por todo eso, como te decíamos, lo que tiene que ver con la economía china afectando a la Argentina a 19.000 kilómetros ha sido noticia en esta semana. Te contamos ahora otro de los temas que presentábamos al inicio. Cafamar exporta modelo. Gustavo Ares, presidente de Cafamar, estuvo esta semana en Bahía Blanca, donde se va a constituir una nueva cámara ferretera y estos son los detalles más importantes de lo sucedido. Bueno, el día martes 11 de agosto fuimos convocados desde la Unión de Ferreterías de la Provincia de Buenos Aires, la UFERBA, entidad que también trabaja conjuntamente con la Federación Económica de Buenos Aires, que bueno, que debo agradecer a su presidente, el señor Raúl Lamacchia, que gracias a la gestión y el apoyo que realizan ellos estamos pudiendo sembrar un poco la semilla de los eyetivismos dentro del sector ferretero. Particularmente en Bahía Blanca, la Cámara de Comercio Local nos abrió sus puertas para convocar al sector ferretero de la ciudad y de esa manera tener una reunión. El resultado fue el siguiente, se reunieron aproximadamente 28 ferreterías de la ciudad de Bahía Blanca, que fue una convocatoria muy importante por ser la primera, y bueno, ahí después de una jornada bastante extensa, con preguntas que nos han hecho los ferreteros, con nuestra experiencia de la gremial empresaria de todos estos años, se quedó como resultado de esa reunión la firma de un acta compromiso para la conformación de una Cámara Ferretera en la ciudad de Bahía Blanca, que se va a constituir este próximo día jueves en la ciudad de Bahía Blanca. Que se sumaría a las Cámaras que ya existen en la provincia, ¿verdad? Sí, sí, seguro, se va a sumar a otras Cámaras que tenemos en la provincia de Buenos Aires, a Sofepin, Zona Norte, La Plata, Mar del Plata, Asofeba y otras tantas más que están ahí trabajando para salir como Cámaras, ¿no? En el marco de la reunión, ¿cuáles eran los temas que destacaban justamente esos ferreteros? Bueno, uno de los temas fundamentales que siempre se tocan en este tipo de inquietudes de la asociatividad son las compras comunitarias, o sea, lo primero que piensa el ferretero, como lo pensaría cualquier comerciante, ¿no? Es lo bueno de juntarse y tratar de hacer compras comunitarias. No es el objetivo de las asociaciones empresarias las compras comunitarias o los clubes de compra, pero por la experiencia sabemos que en otras asociaciones del resto del país, al haber una cercanía de los colegas y un conocimiento, empieza a haber una confraternidad y a partir de ahí empiezan a salir negocios y empiezan a juntarse, a hacer clubes de compra y mejorar sus costos y su forma de abastecimiento. Y es acá, bueno, en Bahía Blanca particularmente, que es lo primero que tiraron en la mesa, que bueno, que tiempo a tiempo, ¿no es cierto? Primero las asociaciones y después vendrán sus clubes de compra. También durante la charla, Gustavo Ares nos comentó que en distintos lugares del país hay clubes de compras y obviamente la pregunta es, ¿qué significa un club de compra? Esto es lo que nos dijo. En Mar del Plata no tenemos ningún club de compra, sí que se ha cerrado de Mar del Plata, pero sí hay varias ferreterías muy conocidas acá en Mar del Plata que están en diferentes clubes de compra. Tenemos algunos clubes de compra a nivel país que son más o menos 80 ferreterías. Después hay otras marcas que también tienen otra cadena de ferreterías donde hacen compras comunitarias, inclusive tienen hasta imagen corporativa, su color corporativo. Y Mar del Plata particularmente no tiene un club de compras armado dentro de los mismos ferreteros marplatenses. ¿Cuál es la opinión en este caso de las entidades gremiales empresarias al respecto? Bueno, nosotros entendemos que desde la gremial empresaria no tiene que ocuparse de los clubes de compra porque entramos ya dentro del terreno comercial que es pública exclusivamente de cada comercio. Pero estatutariamente existe el apoyo incondicional a la formación del club de compra. ¿Por qué? Porque los clubes de compra mejoran la competitividad ante la competencia contra las grandes superficies comerciales. Mejorar el abastecimiento, el precio, mejora la oferta hacia el público. O sea, genera una... Inclusive evita cuando hay algunos revendedores o mayoristas o fabricantes que hagan un abuso monopólico de sus productos. Entonces el club de compra un poco tiende a regular eso. Ahí pasaba entonces Gustavo Ares y queda una pregunta dando vueltas. ¿Qué pasará en Mar del Plata? Existen rumores de que empiecen a funcionar también clubes de compra. Habrá que seguirlo muy de cerca. En la semana estuvimos con María Cristina San Giorgio. Te la presentamos, la vemos en pantalla. María Cristina fue la ganadora de la bordeadora Bona Caeza. Ya se le hizo entrega justamente de su premio. Había puesto me gusta en la fanpage de Código Ferretero el 18 de julio a las 19.51 minutos. Felicitaciones entonces para María Cristina. Y también te presentamos ahora las vías de contacto, las vías de comunicación. Como ya sabes, Código Ferretero TV en la fanpage a través de Facebook. Y obviamente también podés ver el programa en Código Ferretero TV. Esto es a través del canal de YouTube. Y enviarnos información a códigoferreterotv.com Nuestro email de contacto. Te invitamos a compartir la primera pausa. A la vuelta, más información para vos. Cuando piensa en cortar materiales de construcción, piensa en discos diamantados Aliafor. Porque solo con Aliafor encuentras siempre el menor precio por metro cortado, la mejor calidad de terminación y garantía de satisfacción en todos sus productos. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Eslabones SRL, 30 años de trayectoria en la distribución de productos ferreteros, atendiendo a negocios minoristas con venta al público. Productos de alta calidad, útiles y durables. Eslabones SRL, ruta 88 kilómetro 4 y medio. Productos de alta calidad, útiles y durables. ¿Tenés productos Hunter en tu comercio? Tenemos los mejores abrasivos, cintas, adhesivos, accesorios para el pintor y para máquinas. Pedí Lijas Hunter, de Lijas Argentinas. La empresa nacional que brinda productos de calidad al mercado ferretero, pinturero y maderero. En permanente crecimiento y expansión. Si estás pensando en construir, decorar y proteger tus ambientes, pensá en los productos de Madersol. Elegí Madersol. Una empresa creada con capitales nacionales y en constante crecimiento. Roberto Dinucci, te espera en pinturería y ferretería. Dinucci, atención personalizada. Dos décadas al servicio de los marplatenses. Pinturería y ferretería Dinucci, abierto de lunes a domingos. Argenfer, paseo multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, paseo multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón Esquina Perú y Sucursal Puerto. ¿Querés apostar el futuro? UCEP te ofrece cursos gratuitos de Robótica, Programación, Recepcionista, Atención al Cliente, Manipulación de Alimentos, Vendedor. Llámanos 499-7777. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Uno de los momentos más esperados del programa son los tips acerca de cómo se utilizan determinadas herramientas, cómo se usa una máquina y también para que aprendamos juntos, en este caso, una aplicación. Roberto Di Nucci nos va a contar las mechas que la semana pasada nos presentaba, en este caso, de qué forma hay que utilizarla en distintas superficies para tener un resultado exitoso. Lo vemos. Hay mechas para cada uso y cada aplicación. La mecha de acero rápido, que es la mecha que termina de esta forma, en cono. La mecha de madera, aquellas mechas que terminan en tres puntas. Las mechas de vidria, que se distinguen por este cuadrado que tiene en la punta, que es lo que da valor a toda la mecha. Luego hay una mecha muy particular, que tiene forma de flecha. Esta mecha es exclusivamente para perforar vidrio. El barreno viene también en diferentes calibres. Hay un conjunto de mechas que son básicas para tener, para no comprar todas esas mechas. Son las mechas que me van a permitir marcar el camino para colocar el tornillo, para pasar un tornillo con tuerca. Entonces, usamos las medidas que son más frecuentes, para un octavo, 5,32, 3,16, un cuarto, 8 milímetros como máximo. Y ya más grande, es muy poco frecuente que un particular lo necesite en la caja. Las pulgadas a veces marean un poco, muy simple. 3, 4, 5, 6,5 y 8 milímetros. Ahí no se van a equivocar y esas le van a dar mucha utilidad. Una mecha de vidria súper larga, cuando tengo que pasar el cable de televisión de una pieza a la otra, tengo que atravesar la pared. Entonces, ahí, no siendo profesional, voy a buscar, sí, una mecha de estas económicas, entre comillas, importadas largas, que tienen un uso muy perentorio, pero su costo también es mucho más accesible. Ya un profesional, un plomero o un electricista, no, va a preferir una mecha de vidria larga y de buena calidad para que le sirva por mucho tiempo. Por un particular no tiene sentido que tenga una mecha de vidria gran calidad porque le va a dar muy poco uso. Sí le va a dar uso a las mechas de vidria de las medidas de los tarugos más frecuentes. 5, 6, 8 y 10. Los extremos 4, 3, 12, 14, 16 ya tienen muy poco uso. Pero el taruguito de 5 para colocar un colgante entre azulejos, por ejemplo, en el ángulo, voy a colocar un taruguito muy pequeño y a cada tarugo le corresponde una mecha. No existen mechas de vidria de valores intermedios. 5, 6 para colocar un cuadro, colgar algo de poco peso, 8, 10 y 12 ya es muy poco frecuente. Pero esas 5 mechas de vidria son imprescindibles. Si yo quiero usar una mecha de vidria de 6 y colocar un tarugo de 8, no lo voy a poder colocar. Y si uso la mecha de 8 milímetros, la de 6 va a bailar y no va a trabajar correctamente. Por eso a cada tarugo le corresponde la mecha específica. Gracias, Roberto Di Nucci, por los consejos siempre muy útiles. Y en este caso vamos a hablar de factura electrónica. Como vos bien sabés, te venimos contando desde hace bastantes programas de la obligatoriedad que la AFIP tiene prevista aplicar para todos los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado, en el impuesto al IVA. A partir de octubre iba a regir esta obligatoriedad, pero finalmente se cambió, se modificó. ¿Va a ser obligatorio emitir facturas electrónicas para todos los inscritos en IVA? A partir del 31 de marzo de 2016. Todo esto de la mano de las presentaciones que hicieron los contribuyentes, las cámaras sectoriales, las federaciones, asociaciones y otras entidades intermedias, justamente porque no había compatibilidad entre los sistemas que se estaban utilizando y lo que había que aplicar a partir justamente de octubre. Como te decíamos entonces, factura electrónica a partir del 31 de marzo del 2016. La información institucional también está presente en Código Ferretero. Quedan muy pocos días para reservar tu lugar en el micro que va a trasladar a los asociados de Cafamar hasta la Expo Ferretera que se va a llevar a cabo el próximo mes de septiembre. Como ya te lo hemos contado anteriormente, hay plazo para inscribirse enviando un email a cafamar.com.ar. El viaje, el traslado y de vuelta estará a cargo justamente de la entidad. En este caso para todos los asociados el sábado 5 de septiembre. Pero como te dije, quedan pocos días, por lo tanto no esperes hasta último momento. Y hablando también de actividades de Cafamar, el próximo 18 de septiembre será la tradicional fiesta aniversario. En este caso, noveno aniversario de la entidad. Va a ser en el restaurante El Tenor. Ya están a la venta las entradas. Hay que reservarlas enviando también un email a cafamar.com.ar. Antes de comenzar una actividad comercial, es momento oportuno para elegir un local. Y el local tiene que tener determinadas propiedades. Como por ejemplo, para una ferretería hay necesidad de contar con un espacio importante para tener depósito o para tener la mercadería. Le consultamos a Francisco Valencia, integrante de Valencia Propiedades, cuáles son las características más importantes que debe tener un local comercial justamente antes de iniciar una actividad. Hay algunos parámetros que los interesados en alquilar en un local comercial medianamente tienen que tener en cuenta. En general, tienen que pensar primero en su rubro. La ciudad tiene algunos sectores específicos donde se suelen emplazar determinados rubros. Y después, si es más que nada un comercio en general, buscar algún lugar en el que tenga mucho tráfico de automotor y de gente. Lugares que se pueden llegar a plantear para comercios que tal vez son fuera del centro pero son calles interesantes. Pueden ser, por ejemplo, la calle Alberti, la calle San Juan en algunas partes. Hoy se está poniendo muy interesante todo lo que es jara, tejedor y constitución, que son arterias que hasta hace unos años no tenían una gran afluencia de gente y hoy estamos viendo que son arterias que realmente están creciendo de forma exponencial. Las ferreterías, las pinturerías, los sectores afines son específicos para muchísimo lugar de guarda de mercadería, de depósito. ¿Cómo se asesora una persona que está interesada en este rubro y que justamente quiere un local? Bueno, en ese sentido hay muchas inmobiliarias que pueden llegar a asesorarlo. Algunas estamos especializados en todo lo que es locales comerciales y galpones que también tienen algunos otros conceptos para tomar en cuenta, temas de habilitaciones que no hay en todos los lugares que se puedan llegar a habilitar. Entonces esas cuestiones sí, hay que asesorarse bien, también con un gestor. Los gestores en estos puntos son muy importantes porque ante algunas dudas son quienes ellos conocen más la diaria en ir a la municipalidad y poder saber rubro específico dónde y cómo. ¿Está rigiendo el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Para este tipo de actividades ha modificado algo? Que nosotros sepamos no, tal vez rige otras situaciones. Sí a los alquileres en general. Un dato clave es que los contratos, hasta antes del 1 de agosto, los contratos o los alquileres estaban regidos por la Ley de Locaciones Urbanas. Esa ley se derogó completamente y ahora está dentro del Código Civil y Comercial que tiene todo el apartado de alquileres y en el cual el dato específico es que antes un alquiler se repartía para vivienda en 24 meses como plazo mínimo y para locaciones comerciales de 36 meses. Ahora directamente se toma como locación urbana todo con un contrato mínimo de 24 meses, pero también se alargaron los plazos hasta 20 años. Pensando justamente en que cuando alguien hace una inversión la tiene que recuperar en un plazo que por lo general excede los 2 años. ¿Esto estará contemplado en las nuevas relaciones? Bueno, en un contexto actual en el que la inflación a veces un poco nos deja con cierta incertidumbre, la realidad es que la mayoría de los propietarios probablemente va a tomar la posición del nuevo Código del plazo mínimo de 24 meses. Ahora, bueno, todos somos optimistas a pensar que la inflación va a ir de a poco bajando y esto nos puede dar mayor plazo, pero sí, entiendo que para quien va a poner un comercio probablemente 2 años es un plazo bastante mínimo. Muchas gracias Valencia y a tener en cuenta también entonces los nuevos ítems que tiene el Código Civil y Comercial, como decía Valencia en la entrevista. La pausa y a la vuelta más Código Ferretero TV. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Argenfer, paseo multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, paseo multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón Esquina Perú y Sucursal Puerto. ¿Querés apostar al futuro? UCEP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Eslabones SRL. 30 años de trayectoria en la distribución de productos ferreteros, atendiendo a negocios minoristas con venta al público. Productos de alta calidad, útiles y durables. Eslabones SRL. Ruta 88, kilómetro 4 y medio. Si estás pensando en construir, decorar y proteger tus ambientes, pensá en los productos de Madersol. Elegí Madersol. Una empresa creada con capitales nacionales y en constante crecimiento. Cuando piensa en cortar materiales de construcción, piensa en discos diamantados Aliafor. Porque solo con Aliafor encuentras siempre el menor precio por metro cortado. La mejor calidad, determinación y garantía de satisfacción en todos sus productos. ¿Tenés productos Hunter en tu comercio? Tenemos los mejores abrasivos, cintas, adhesivos, accesorios para el pintor y para máquinas. Pedí Lijas Hunter. De Lijas Argentinas. La empresa nacional que brinda productos de calidad al mercado ferretero, pinturero y maderero. En permanente crecimiento y expansión. Gracias por seguir con nosotros. Estás muy cómodo, sentado seguramente en el sillón de tu casa, viendo Código Ferretero TV. Y ahora vamos a conocer la Casa del Artesano. Un negocio clásico también de la ciudad de Mar del Plata. Fernando Filippeto, uno de sus propietarios, nos presenta y nos invita a conocer por dentro esta esquina tradicional de Mar del Plata. Acá estamos en la Casa del Artesano. Esto se fundó hace 25 años. Empezó mi padre, artesano de toda la vida. Y bueno, empezó a ver la necesidad de que no había artículos para suministrarse. Y empezó en un pequeño local a suministrar al artesano, a los amigos y toda la gente de la feria. Así nace la Casa del Artesano. Digamos que nace como una necesidad de brindar un servicio también. Primero una necesidad propia de él y de sus amigos. Y después, bueno, un servicio a todos los que venían de la costa, que en verano no había y faltaba mercadería. Entonces, nace ahí. Y en la actualidad, ¿cómo se lleva adelante este negocio? Bueno, en la actualidad varió mucho. Hoy en día, en la Casa del Artesano, está incorporada toda la parte de billutería, todo lo que es moda, todos los artículos nuevos que salen hoy en día en televisión para desarrollar cualquier producto. Bueno, está todo. Hay muchas herramientas también, por lo que uno puede advertir. Lo que nos especializamos es la herramienta que no está en la ferretería. Hay herramientas para joyero, para artesano, para talladores, vitralistas, joyero, platero, criollo. Desarrollamos herramientas, hay de todo. Hacemos un torno de madera nuevo que lo desarrollamos acá. También un pirograbador que lo desarrollamos acá. Y bueno, también hay el pirograbador y mandriles que son unas herramientas para platería criolla que no había. Entonces, bueno, la estamos haciendo. ¿Qué cantidad de artículos o productos habitualmente se comercializan? Y hay más de 5.000 productos. Más de 5.000 y cálculo que muchos más. Hoy en día, con el tema de la billutería y herramientas que están saliendo especiales para este rubro, es infinito. ¿El stock se lleva de manera informatizada o todavía de forma casera? No, de forma artesanal. De forma artesanal. Hay tanta rotación que hay parte informatizada y hay parte que ni llega a informatizarse. Sale en el momento, por necesidad se trae y se codifica a mano y va saliendo. Ustedes han dado un paso importante que también es capacitar, dar cursos de formación. Sí, nosotros estamos dando clases de platería criolla y de joyería. Esos son los dos cursos fuertes que tenemos, con una gran salida de alumnos. Aparte, como están los materiales y los profesores son espectaculares. Viene gente de toda la zona, están venidos de Brasil, de Estados Unidos, a aprender acá platería criolla. Muy lindos cursos. La verdad que el que puede y que tiene un tiempo y le gusta, es para aprovecharlo. Uno va fomentando a sus clientes, es una familia, es una peña. Los cursos, la verdad que se hacen amigos, se conectan todos de afuera. Están los foros de platería criolla. Entonces, vienen acá, aprenden y después se consultan entre ellos. Uno está en el norte, otro en el sur del país y se arma un... es lindo, lindo ambiente. Gracias, Fernando, por abrirnos las puertas de la Casa del Artesano, un negocio clásico de Mar del Plata. Cambiamos la información, en este caso, la política, porque el pasado domingo fueron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y tres candidatos principalmente van a competir por la presidencia de la nación. Hablamos de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, de Mauricio Macri por el Frente Cambiemos y de Sergio Massa por una. Los tres tienen rasgos que los distinguen. Scioli, por ejemplo, habla de gradualismo en materia económica. Luego Macri habla de eliminar los cepos que tiene la economía. Y Sergio Massa promete que va a levantar el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, aquellos que son los que hoy en día están alcanzados justamente por el tributo. Todo esto se va a resolver, Dios, mediante el próximo 25 de octubre. En el final del programa repasamos las vías de contacto. Ya sabes que podés poner me gusta e informarte de todo lo que sucede en Código Ferretero TV a través de la fanpage de Facebook Código Ferretero TV y que también podés observar el programa en distintos momentos del día en nuestro canal de YouTube Código Ferretero TV. Obviamente si tenés alguna información para compartir, la podés enviar a nuestra casilla de email Código Ferretero TV arroba adnempresario.com Esto ha sido todo por hoy, te invitamos a ver las distintas repeticiones del programa y acompañarnos el próximo sábado desde las 22 aquí en Canal 2 Ciudad de Cablevisión. Chau, hasta la próxima.